Desde la mañana, cuatro minutos, tenemos que, lamentablemente, con la información, volver a Multivisión Federal Salta. Adelante, Eduardo, por favor. Estamos en San Martín al 2600, frente al mercado, al mercado, podremos decir artesanal, porque en algún momento alguien dijo ex mercado artesanal, pero es mercado artesanal. Ustedes van a ver una persona tendida en el suelo, tapado con un plástico. Se trata de un hombre de 68 años, una persona que estuvo a las 7 y media de la mañana sentadito ahí. Aparentemente, nos decía una mujer, es esposo de una de las personas que cuida los automóviles o cobra el estacionamiento medido en el lugar. Lamentablemente, esta persona se desvaneció como a las 8 de la mañana. Terminó en esta posición, vino la gente del Zamec, se fijaron, hicieron, obviamente, los exámenes correspondientes y como vieron que el hombre ya había fallecido, lo acomodaron, lo taparon con este plástico que ustedes están viendo y se retiraron para que venga la gente de criminalística. Estamos en las 10 de la mañana, hace dos horas aproximadamente que está en esta posición. Vemos que a metros solamente hay gente que están en un lugar donde se les está entregando bolsones, es un club de jubilados. Nos dicen que el señor estaba sentado cuando ellos pasaron, 7 y media aproximadamente, los saludó, pero lamentablemente se descompuso y terminó muriendo. Nos dice otra mujer que el hombre estuvo toda la noche, que la familia, después de hacer el cobro del estacionamiento medido, se retiraba a la casa, pero el hombre se quedó toda la noche y esperó que viniera la mujer nuevamente y terminó en esta situación. Señora, ¿usted conoce al hombre? Y no, la verdad que no lo conocemos, o bien, bien, donde vive, no, no sabe. ¿Ustedes le daban desayuno a la mañana? Sí, sí, le daban como el té, la leche a la señora y a él. Acá se le daba el baño cuando él quería agua, pasaban ellos. Bueno, dicen que a las 7 y media de la mañana aproximadamente estaba bien el hombre. Sí, estaba bien, estaba bien primero, pero después nosotros con los trabajos que tenemos también de andar, entrar, salir, no sabemos a qué hora sí o digamos que él se ha descompensado. Bueno, me contó también que el hombre estuvo toda la noche, acá no se fue a su casa. Sí, sí, a Melodiado dice toda la noche acá, que el hijo lo quería llevar al médico y no quiso ir. Y bueno, y ahí quedó, se quedó la noche acá, a pasar la noche acá. Eso nos ha comentado el hijo, ve, que estaba enfermito ya él, ve. Y bueno, y ahí quedó. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, por favor. Bueno, en este lugar es donde al hombre le daban un desayuno, a veces le servían una merienda. Estaba acompañando a su mujer, porque la mujer está con el estacionamiento medido. El chico o el hijo, que es su nombre, ya vino, reconoció el cuerpo y se fue a buscar la documentación correspondiente. Pero nos llama muchísimo la atención que estamos a tres metros de donde está esta gente, no hayan puesto algo, la policía, para cubrir el cuerpo de la persona fallecida. Solamente tiene, ustedes lo están viendo, un plástico y hay algunos conos que a veces la gente sin darse cuenta pasa por la vereda y se van hacia los puestos de venta que están frente al mercado artesanal. Realmente una cosa terrible lo que nosotros estamos mostrando, lo que ha pasado. Un hombre de 68 años aproximadamente es la persona que está fallecida aquí, en este lugar, donde lamentablemente es un lugar público. Y la gente va y viene, la policía está esperando que venga la gente de criminalística para que hagan los exámenes y después retirar el cuerpo. Claro, recién una señora venía caminando y se percató de la presencia policial. Recién se dio cuenta por qué estaban esos conos en la vereda. Avenida San Martín, frente al mercado artesanal, en una zona que es típica de visita de turistas, que a partir de las 10 de la mañana ya empieza a recibir contingentes y demás, donde van a encontrar tejidos artesanales y muchas otras cosas, como comidas regionales y demás. En ese lugar se cobra estacionamiento, allí en la vía pública, lamentablemente, esta persona, este hombre de 68 años, su esposa es la encargada de cobrar el estacionamiento, pasó allí toda la noche según los testimonios de los vecinos y se descompensó y perdió la vida. Todavía después de dos horas su cuerpo está tirado en ese lugar apenas tapado por una bolsa negra de plástico.